Hola amigos y seguidores de la Orquesta Terranova, les habla Julio Martín Peña, director general de la agrupación Terranova Orquesta. Lamento informarles que en la noche de ayer jueves, falleció de un infarto fulminante nuestro manager amigo José Santiago Quintero, una gran persona que se encargaba de la parte de ventas de la orquesta y además de eso representaba pues como la parte comercial en varios eventos. Pues vendía orquestas a nivel nacional. Lamento informarles esta triste noticia que conmueve al mundo del espectáculo. La velación será el día de hoy a partir de las 4 de la tarde. Estaremos pendientes del lugar. Muchas gracias y esperamos contar con la solidaridad de todos los barranqueños. Feliz día.